Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, tercer domingo ya de yo me quedo en casa y ya sabéis que por lo menos como mínimo nos quedan dos domingos más y probablemente algún otro, ¿eh? Desgraciadamente esto va lento y vamos a tener que tener mucha paciencia y ser todos muy conscientes de que los que no tenemos que salir para nada tenemos que quedarnos en casa y es la forma que tenemos que ayudar. Aquí en Cita en Casa pues os seguimos proponiendo ideas pues para pasar un rato agradable, distraerse un poco que siempre viene bien porque son muchas horas en casa y aunque al final todos tenemos casi más que hacer que como estamos trabajando, ¿eh? estos días entre unas cosas y otras, tantas iniciativas hay, tantas ideas tantas cosas, que bueno, está bien, ¿no? para entretenerse además hablar con los amigos, hablar por teléfono, hay muchas cosas, ¿no? para mantener estas horas de asueto obligado que tenemos ahora y aquí ya me veis que hoy estoy de Rosso Ferrari total cabalino rampante por todas partes hasta el cuadro de fondo con Ferraris, ¿eh? y con este precioso P4 aquí uno de los Ferraris más bonitos de la historia y con el casco de Grandis Villeneuve o sea que está claro que hoy voy a hablaros, hoy voy a recomendaros algo relacionado con Ferrari y concretamente se trata de una película, bueno, una miniserie realmente que se hizo en Italia en el año 2003 que se llama así Ferrari y son dos episodios de hora y media, hora cuarenta cada uno más o menos porque son dos películas que se pueden ver por separado todas juntas que narra la vida de Enzo Ferrari o sea, más que realmente una historia de la escudería, de sus coches es la historia del personaje, de la persona, de Enzo Ferrari desde pequeño, desde niño hasta prácticamente el final, ¿no? entonces yo el interés que le veo sobre todo es ese, ¿no? el lado humano de lo que hay detrás, ¿no? de la leyenda, del mito de ese hombre tan famoso pero que tuvo una vida pues también complicada, ¿no? muy complicada y él era también muy complicado de carácter y lo que me gusta más de la película sobre todo es eso, ¿no? que no es la típica biografía edulcorada, ¿no? del héroe, de que todo lo hace bien, ¿no? aquí pues vemos a un Ferrari pues un poco como nos imaginamos los que hemos leído muchas cosas sobre él, ¿no? pues un personaje desde luego complicado de vivir al lado de él, de trabajar con él con las ideas muy claras pero también pues muy ostinado y capaz de lo que sea en muchas ocasiones con tal de conseguir, de perseguir esos sueños, ¿no? que él habla desde el principio de los sueños que siempre tuvo primero como piloto y luego ya como dueño de escudería y después como constructor entonces yo creo que está muy interesante el actor que hace de Ferrari es un actor muy famoso en Italia, Sergio Castelito que yo creo que lo hace francamente bien pelnistriónico a veces, pero bueno también le da un poco un pequeño toque de comedia en algunos momentos para quitarle un poco de dramatismo, ¿no? digamos que hay como toda vida realmente hay momentos divertidos y momentos dramáticos, ¿no? y entonces en ese sentido pues está bien, ¿no? si acaso casi lo que menos me gusta es por un lado la banda sonora que llega a hacerse un poco cargante a veces está constantemente sonando de fondo y es una banda sonora que es bonita lo que es la música pero es tal vez demasiado repetitiva y luego pues lo que suele pasar en muchas de estas películas de coches que casi lo peor son las escenas de los coches, ¿no? o sea que los que seáis entendidos en Ferrari pues casi no os fijéis mucho en esos detalles que chirrean tanto pues yo que sé, yo que soy fanático de Villeneuve pues claro, cuando salen las imágenes y sale el Ferrari 312 T3 con el número 27 dices, pero hombre, si el 27 no me llevo ese coche nunca pero bueno, son de esas tonterías que nos fijamos muy frikis, ¿no? pero realmente, por ejemplo, esa parte de cuando Enzo Ferrari conoce a Gilles Villeneuve es de las mejores de la película son unos 4 o 5 minutos que son realmente muy buenos, ¿no? de la relación que tuvo Enzo con Gilles y en particular de Inascena que me encantó que es ese maravilloso duelo inolvidable de Villeneuve con Arnú en Dillon en el 79 como lo vive Enzo Ferrari por televisión porque ya sabéis que él no solía ir a las carreras entonces bueno, hay detalles como ese que te hacen que la película al final te resulte muy muy entretenida y muy interesante aunque también se puede hacer un pelín larga, ¿no? luego, os advierto que está en italiano es original, versión original hombre, italiano pero se entiende bastante bien y de todas formas, pues yo creo que lo podéis aunque no sepáis el idioma lo podéis entender bastante bien porque además los diálogos son bastante en general sencillos, ¿no? o sea, son cosas bastante evidentes lo que está pasando y bueno, yo creo que se puede seguir bastante el hilo aunque no se conozca el idioma muy bien así que espero que la disfrutéis y nada, que paséis 3 horas y pico que dura, pues entretenidos viendo esta película sobre la vida de Enzo Ferrari ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!